qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te voy a contar por qué ofrecemos el mejor paquete de hyperspin para la envidia shield android tv y por supuesto para cualquier tv box del mercado bien acá me encuentro con la envidia shield tv y voy a acceder a lo que es hyperspin así que vamos a ver por acá vamos a iniciarlo bien primero te voy a contar todos los sistemas que tenemos porque tenemos también sistemas exclusivos que solamente nosotros hemos creado para darte y garantizarte el mejor resultado el mejor paquete de hyperspin de la plataforma por ejemplo acá iniciamos con nintendo nes edición en español nosotros hemos construido todo esto lo que es el tema hemos seleccionado cada imagen cada fuente cada vídeo todo el como el kirby el sello de garantía la consola todo lo hemos seleccionado nosotros y es un tema original del canal shieldroid para todos ustedes esta categoría tiene una recopilación de más de 200 juegos en castellano es decir también tenemos juegos que salieron solamente en japón como es el caso de adventure island 4 que lo tenemos también traducido al castellano y tenemos muchísimos juegos muchísimos juegos tanto que salieron en alguna oportunidad en castellano o que bien obviamente la comunidad se encargó de traducir estos juegos más de 200 juegos acá en total español en nintendo nes español que es una categoría original de shieldroid para todos ustedes hay canales incluso que muestran todas las categorías y juegos pero no inician algunos juegos por ejemplo acá les muestro adventure island 4 vamos a iniciarlo para que vean rápidamente que está en español vamos a iniciarlo acá saltamos la intro estoy con el mando y ya estoy moviéndome como pueden ver acá salto aquí vamos a entrar acá para que puedan ver el texto en total castellano hace ya tiempo que nos aventuramos juntos grandes juegos grandes juegos mira excelente recopilación que hemos hecho acá de juegos enteramente en español para la categoría nintendo nes y por ejemplo queremos buscar un juego rápidamente entre tantos juegos que hay solamente dejamos la cruceta hacia izquierda o hacia derecha presionado en el mando y no va a salir este menú y podemos buscar por orden alfabético más rápidamente vamos a buscar un juego de la saga super mario aquí tengo la s y acá bajamos un poco y aquí nos tenemos super mario 1 en español el original excelentísimos juegos de la saga super mario en total español vamos a probar el primero de la saga por supuesto para constatar de que por supuesto está en español un jugador dos jugadores pero vamos a probar los otros juegos de mario aquí tenemos super mario bros 2 y por supuesto super mario bros 3 en español pero también tenemos increíbles pero también tenemos increíbles juegos de la NES que no llegamos a ver y tenemos acá el clásico Airborne en total español vamos a iniciarlo miren ahí tenemos el cartucho vamos a iniciarlo acá en la Nvidia Shield TV que como siempre digo en cada video lo más destacable de esta Android TV Box es poder emular sin input lag y hacerlo como si lo estuviéramos haciendo en la propia consola porque la respuesta de los mandos es totalmente inmediata como en la consola nativa aquí tenemos Airborne 0 vamos a iniciarlo y como pueden ver acá juego 1 comenzar está totalmente en español dale un nombre al niño pero como para iniciar este juego es bastante gorroso porque es extendido vamos a ver que más novedades hay en nuestro paquete exclusivo de HyperSpeed hablando de sistemas en español hablando de sistemas en español y exclusivos de nosotros para ustedes también hemos creado uno totalmente desde cero y con una buena recopilación de por supuesto juegos en español vamos a buscarla por acá rápidamente porque es nada más y nada menos que Nintendo 64 en español esta mítica consola que es una con los mejores juegos de la historia eso sí poco catálogo pero los mejores juegos la mejor calidad acá la hemos creado también desde cero y vamos a entrar rápidamente para ver que sistemas perdón que juegos hay en español por ejemplo el mítico Conker's Back 4 Day lo tenemos en español totalmente que es una aventura que debe disfrutarse en español pero vamos a ver que otros juegos hay acá por ejemplo acá tenemos en español por ejemplo acá tenemos en español por ejemplo acá tenemos Donkey Kong 64 en español también tenemos el nefasto Edward Jim 3D el primero de la saga por supuesto creo que el único y el que llevó bueno pues catastróficamente la saga lo trataron muy mal por supuesto en la parte de Zelda tenemos mayores más en total español multi idioma tenemos Ocarina del Tiempo Master Intercues y la versión que salió para Nintendo Gamecube pero para ejecutarla en Nintendo 64 y en español también tenemos Zelda Ocarina del Tiempo el juego original también en español por supuesto y también algunos de Mario bastante excelentes como Mario Kart 64 Mario Party Mario Party 2 y por supuesto Mario Party 3 en español y es bastante curioso porque los Mario Party se disfrutan en familia o con amigos pero al ser un juego con amigos pero al ser un juego de mesa es mejor tenerlo en español para leer instrucciones para leer todo durante el juego y que sea mucho más ameno además que acá en la NBA Shield TV podemos conectar 4 mandos y jugar en todo lo grande del televisor al multijugador como si de la consola se tratase así que vale la pena mucho jugar a este tipo de juegos multijugador en familia o con amigos desde la NBA o con amigos desde la NBA Shield Android TV pues bien vamos a dar un recorrido por los otros sistemas y te voy contando porque nosotros ofrecemos el mejor paquete de Hyper Spin en toda la plataforma acá tenemos Nintendo Gamecube que por cierto ha tenido un lavado de cara mejoramos lo que es la apariencia del sistema y todo esto es personalizable si algún usuario compra nuestro paquete de Hyper Spin y no quiere a Samus sino a otro personaje o quiere una pantalla acá diferente o cambiar el logo o el color de consola eso lo hacemos nosotros y nosotros atendemos también las peticiones de los compradores entramos acá en Nintendo Gamecube para ver rápidamente algunos juegos que dispone este catálogo y te voy contando que nosotros garantizamos cada mes actualizaciones totalmente gratuitas para nuestros felices compradores que incluyen estas actualizaciones cada mes pues nuevos sistemas agregados y nuevos juegos más juegos para los sistemas ya existentes también lanzamos parches con correcciones de algún tema alguna modificación que quieran hacer los usuarios o por supuesto si quieren cambiar algún video de vista previa si quieren reemplazar algún juego que esté en inglés por algún juego en español todo eso se hace acá y con soporte garantizado todos los datos todos los días indefinido que es algo que no ofrece nadie porque he visto canales incluso gringos que ofrecen paquetes de Hyper Spin de hasta 6 teras por 800 dólares y la verdad me parece bueno quizás es un precio no muy exagerado porque esto es un trabajo bastante bueno pues bastante complicado pero esos paquetes pero esos paquetes grandes de tantos teras no son confiables y les digo porque tenemos un usuario llamado Alberto acá en el canal que ya había comprado con anterioridad a uno de estos canales un paquete de 5 terabytes para la Nvidia Shield TV y decidió comprar el nuestro que solo tiene 500 GB pero en ese paquete de 5 terabytes el amigo no tiene una consola o un sistema tan básico tan importante como lo es Nintendo DS Nintendo DS o Nintendo DS no estaba agregado a su paquete de 5 terabytes por lo que compró el de nosotros y ya ha ido agregando más sistemas de verdad que tienen que tener ojo con esto porque también muchos sistemas no les funcionaban como van presto entonces nosotros garantizamos de verdad que cada sistema que añadimos va a funcionar al igual que cada juego porque en la parte de Nintendo Game Club que son los juegos más complicados de emular al igual que los juegos de Wii y PSP nosotros le aplicamos ajustes de rendimiento es decir que si este juego por ejemplo corre mal por defecto nosotros hacemos los parámetros y la carpeta con todos los parámetros la incluimos en el paquete de Hyper Spin cosa que ya todas las configuraciones estén ejecutadas y que cada juego que está en nuestra lista en nuestro catálogo de Hyper Spin para cada sistema es porque está garantizado su funcionamiento al 100% en la Nvidia Shield Android TV bien ahora pasamos al sistema de Wii todo esto lo hicimos nosotros acá pusimos el Mario la consola roja vamos a entrar al sistema a ver porque acá también tenemos muchísimos juegos que valen la pena jugarse en la Nvidia Shield TV y quiero contarte algo bastante curioso está por llegarnos la barra de sensores de Wii para el emulador Dolphin que puedes adquirir en AliExpress o en Amazon y que por supuesto si vemos buena recepción de los vídeos próximos en el canal vamos a estar regalando una barra sensor esto es una gran ventaja desde la Nvidia Shield Android TV porque ustedes saben que mapear los juegos de Wii y con eso los movimientos cada juego requiere un mapeo diferente y a veces es bastante complicado pero con esta barra y con las posibilidades de la Nvidia Shield TV al ser una consola Android podemos por el puerto USB conectar nuestra barra Dolphin oficial y poder usar los mandos de la Nintendo Wii oficiales de hecho por acá tengo un mando y estos son originales estos se van a poder usar normalmente en el emulador Dolphin desde la Shield TV sin ningún problema ok vamos a dar un repaso rápido por todos los sistemas que tenemos vamos a ir bajando acá tenemos Sega Master System con cientos pero cientos de juegos vamos a ir bajando por acá tenemos también Sega Genesis con casi 800 juegos Sega 32X tenemos también Sega CD todo sistema está garantizado acá acá tenemos la Saturn de Sega también una mítica consola vamos a bajar por acá tenemos Sega Dreamcast con nueva apariencia y también muchísimos juegos que también estamos agregando en español por acá tenemos una categoría bastante interesante que es la Visual Memory de las Dreamcast porque también la comunidad se encargó de sacar algunos juegos para este sistema voy a mostrarles acá rápidamente pues hay jueguitos que quizás para muchos vale la pena tener acá y es un sistema bastante curioso que ya hemos agregado a nuestro paquete de Hyper Spinning bien seguimos con los sistemas acá tenemos la Sega Game Gear también con muchísimos juegos la portátil de Sega y por acá tenemos el sistema Sega SG-1000 con muchísimos juegos también como pueden ver acá ahí tenemos el sistema tenemos personaje principal vista previa pero por acá tenemos la Sega Mark III que por ahí me comentaron que esta Sega es la Master System pero en Japón acá también hay muchísimos juegos este sistema lo agregamos hace poco y por acá tenemos la Sega System 18 la Sega System 18 que era una placa arcade también con excelentes juegos que ya hemos probado y hemos agregado acá al System 18 de Sega como también al System 24 como pueden ver acá toda la animación de Sega acá tenemos varios juegos que también hemos ido probando y miren la presentación tan impecable de los juegos lo que pasa es que si entro en cada sistema vamos a tardar y vamos a hacer un video muy pero muy largo pero miren vale la pena vean esto vean esta hermosura Bonanza Bros todos los juegos están garantizados incluso para jugar en multiplayer multijugador vamos a seguir conociendo más sistemas agregados también está el System 32 de Sega como pueden ver acá vamos a ver rapidito que juegos incluye miren Golden Axe un clásico de clásicos acá para Android TV vamos para atrás seguimos viendo los sistemas TurboGraf 16 que por cierto estamos próximamente por agregar TurboGraf CD así o mejor dicho PC Engine CD que es otra consola que vamos a estar agregando próximamente en las actualizaciones gratuitas garantizadas acá tenemos ColecoVision ya funciona completamente y vamos a entrar para acá para que vean rápidamente clásicos como River Ray un clásico de Atari que también se encuentra en ColecoVision vamos a bajar acá tenemos la Felix CDI la que tuvo aquel bueno los nefastos los peores juegos de Zelda de los que Nintendo no quiere ni siquiera ya que la gente sepa que existieron pero estamos trabajando ahorita con este sistema agregando juego por juego de los que van sirviendo pero ya es un sistema añadido y que vamos a brindar en las próximas actualizaciones de Hyper Spin ok acá tenemos la Panasonic 3DO la Panasonic 3DO que también ya hemos traído varios videos con míticos juegos de esta genial consola que por cierto fue bastante cara en su época todos los juegos funcionales todos los juegos probados y muchos pero muchos juegos en cada sistema vamos a darle atrás y vamos a ir a Playstation que también tiene muchísimos juegos y estamos agregando cada día más por lo menos estamos agregando 5 juegos cada semana porque ustedes saben que Playstation es una consola que tiene muchísimos catálogos tiene muchísimos juegos pero como pueden ver acá tenemos lo que es cajas y 10 notatorios tenemos la consola y vista previa estamos también añadiendo juegos en español en esta consola ok acá tenemos PSP Minis que es un catálogo super extenso más de 200 juegos de esta categoría oficial de Sonic Playstation que salió primeramente en PSP y luego pudimos jugar en Playstation 3 y por supuesto en Playstation Vita ya hicimos un video de esto acá hay cientos de cientos de juegos probados y que funcionan con el emulador FPSPP porque ese es otro dato curioso que les quería comentar toda gente que vende Hyper Spin normalmente pone a trabajar todos los sistemas con retrobar pero nosotros los ponemos a trabajar algunos con retrobar optimizados con núcleos super optimizados pero la mayoría de sistemas los sistemas más exigentes los ponemos a trabajar con emuladores independientes como es el caso de M64 Plus que es el mejor emulador de Nintendo 64 para Android en el caso de PSP y PSP Mini los ponemos a trabajar con PPSSPP y hablando de PSP acá tenemos el sistema que también tiene cientos de juegos acá tenemos muchísimos juegos y vamos agregando siempre más y todos los juegos de PSP y todos los juegos de PSP le hacemos sus parámetros o sus configuraciones porque acá en este emulador muchos juegos exigentes necesitan sus ajustes por separado es decir ajustes por cada juego para poder optimizarlos y eso está garantizado en la Nvidia Shield Android TV ok otro sistema que estamos agregando es el Pocket Station acá estamos agregando poco a poco los juegos estamos testeando pero es un sistema que vamos a brindar en las próximas actualizaciones también tenemos la mítica Atomic Wave muy solicitada por muchos usuarios y tenemos el legendario juego Dolphin Blue que es el que más pide la gente y el más disfrutable de este sistema por acá tenemos la Neo Geo que también próximamente vamos a estar incluyendo el sistema Neo Geo CD para las futuras actualizaciones pero acá también estamos agregando juegos sin embargo hay más de 300 juegos testeados y garantizados para la Nvidia Shield Android TV por supuesto también vamos a agregar en futuras actualizaciones el sistema Sega Naomi se preguntan pero porque si ya lo tienes acá lo vas a agregar luego para el público pues porque acá hay muchísimos juegos hay más de 200 juegos que tenemos que ir probando porque recuerden que Sega Naomi se divide en Model 1, Model 2 y Model 3 y solamente pocos juegos del Model 2 son emulables en Android y nosotros garantizamos así que los juegos que vamos a ir probando y los que sirven de verdad son los que vamos a ir dejando así que no hemos terminado de probar toda esta plataforma pero la vamos a agregar Sega Naomi de hecho ya hemos traído varias pruebas al canal y hay juegos que funcionan al 100% y son una belleza pues acá tenemos algunas categorías de mames como ya ustedes vieron en el paquete inicial por categoría por ejemplo acá categoría fighter categoría de pelea donde vamos a encontrar una recopilación de todos los juegos de pelea de mames pero tenemos muchas categorías acá y aquí tenemos un sistema bastante curioso que es el Van Presto que nos brindó el amigo también Alberto que tiene un paquete de Hyperspin el que les comenté que no tenía Nintendo DS pero ahí complementar estamos pues Van Presto también tiene bastantes juegos por disfrutar vamos a ver acá miren muchos juegos de verdad miren el arcade y el arte algunos juegos de verdad son bastante recomendados por acá tenemos Atari Lynx que también es un sistema portátil que ya tiene tiempo añadido en nuestro paquete inicial tenemos también Atari Jaguar que por cierto estamos probando porque algunos juegos no son emulables todavía corren lento y por eso no los dejamos pero solamente vamos a dejar los juegos optimizados de Atari Jaguar que este es un sistema de 64 bits tenemos el recién añadido Atari 2600 que añadimos en la actualización de marzo la actualización 3.0 correspondiente al mes de marzo ya está Atari 2600 con muchísimos juegos para disfrutar Atari 7800 también tenemos acá con muchísimos juegos para que vean miren el fondo de Atari tenemos caja cartucho y cientos de juegos para seleccionar acá y vamos a ver otro sistema rápidamente tenemos también la clásica Virtual Boy que va perfectamente un fracaso para Nintendo y que solo tuvo 22 juegos y los 22 juegos los tenemos acá y son emulables perfectamente en la Shield TV y en cualquier TV porque esto no requiere tanto vamos a buscar un juego de Super Mario acá rapidito para que vean porque acá miren hay por ejemplo acá Hyper Fighting que es Street Fighter adaptado a la Virtual Boy oficialmente pero tenemos acá también pero tenemos acá también pero tenemos acá también Mario Kart que es el Mario Kart de la Virtual Boy y va excelente tenemos también Mario Tennis y vamos a ver por acá que otro juego tenemos por acá el mejor de la consola Wario Land este Wario Land es excelente y es pasando niveles como cualquier otro juego de Wario por supuesto también acabamos de agregar en la actualización correspondiente a marzo el sistema de Pokémon Mini también incluye algunos juegos y ya los hemos mostrado en el canal para los fans de Pokémon aquí tenemos una pequeña colección de este curioso y raro sistema Nintendo Game Boy la clásica Game Boy la clásica Game Boy la clásica Game Boy de ladrillo la primera cientos 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 pero cientos de juegos acá en Game Boy para disfrutar desde la comodidad del televisor en la Nvidia Shield Android TV y hablando de Game Boy acá tenemos también la Game Boy acá tenemos también la Game Boy Color con cientos de cientos de cientos de cientos de juegos que bueno pasaríamos todo el día acá probando y mostrando juegos del catálogo pero miren bastantes juegos de Pokémon todos los juegos de Pokémon y por supuesto clásicos juegos también de la mítica Game Boy Color vamos a ver por acá también tenemos Game Boy Advance con 1200 juegos en su catálogo todos testeados y probados todos garantizados acá el funcionamiento al 100% y de verdad que Game Boy Advance tiene un catálogo genial yo creo que bueno nunca vamos a terminar de jugar ni siquiera la cuarta parte de todo el catálogo de Game Boy Advance Nintendo DS el sistema que les comenté que es un sistema básico importantísimo y que no estaba incluido en un paquete por ahí de 5 teras imagínense 5 teras y no estaba incluido nosotros con 500 GB incluimos todo incluimos son más de 10.000 juegos más de 10.000 juegos y más de 40 consolas o sistemas acá en Nintendo DS hay más de 350 juegos garantizados su funcionamiento en Android TV miren por acá muchísimos juegos y de hecho nos hemos encargado de acomodar los videos preview porque muchos muchos videos estaban estirados o estaban mal añadidos pero nosotros los hemos hecho fueron más de 35 juegos por corregir y vamos a ver por acá aquí tenemos Tamagotchi tenemos las Tortugas Ninja y de verdad todo todo está perfectamente organizado Nintendo 3DS es un sistema que no incluyen no incluye ningún paquete de Hyper Spin que encuentren por ahí y mucho menos para Android TV quizás si lo incluyen para PC pero para Android TV no nadie incluye Nintendo 3DS en su paquete pues nosotros si y nosotros vamos poco a poco probando los juegos en Citra y por supuesto los agregamos al paquete de Hyper Spin que juegos hay en Nintendo 3DS pues son pocos pero garantizados en la Nvidia Shield Android TV como Zelda Mayoras Max 3D y por supuesto tenemos por acá Zelda A Link Between Worlds y tenemos Super Smash Bros. para Nintendo 3DS que va muy pero muy bien en la Shield TV tenemos Sonic Lost World que también trajimos un video el juego va al 100% en la Shield TV por supuesto el clásico Zelda Ocarina del Tiempo que también va perfectamente en la Shield TV y se puede disfrutar en alta definición en lo grande de tu televisor ok Nintendo NES tiene casi mil juegos acá totalmente garantizados con caja y cartucho acá tenemos Battle Talks pero tenemos infinidad de juegos también en Nintendo NES y bien ya dimos toda la vuelta como dije faltan muchísimos por agregar muchísimos sistemas pero garantizamos cada mes nuevas actualizaciones gratuitas entonces por qué debes comprar nuestro paquete de Hyper Spin el mejor precio del mercado somos los únicos en dar soporte total durante y después de la instalación siempre tienes acceso a la descarga es decir puedes elegir sistemas hemos vendido a usuarios que tienen solo 160 GB o 300 GB no necesariamente tienes que adquirir los 500 GB tú puedes elegir sistemas hay gente que ha comprado y elige los sistemas que quiere incluir a su Hyper Spin ofrecemos actualizaciones gratuitas cada mes soporte absoluto durante y después de la instalación acceso a la descarga detallada por sistema pudiendo elegir y teniendo acceso a la descarga siempre indefinidamente parámetros y ajustes de rendimiento en juegos de PSP, juegos de Gamecube y juegos de Winnie configuraciones de mapeo de control para todos los sistemas hay gente que ha comprado y nos han comentado que solamente le vendieron el paquete y de ahí los dejaron nunca les dieron soporte, les dejaron fue una guía no, nosotros entregamos guía PDF pero nosotros damos soporte privado del Telegram y ofrecemos y brindamos mapeo para todos los juegos, mapeo en los mandos bien amigos espero que les haya quedado claro este vídeo y que haya sido de su agrado en la descripción pueden encontrar información detallada y actualizada de nuestro paquete de Hyper Spin y también los contactos para poder comunicarse con nosotros ya sea por email, por Telegram o por Discord yo por ahora me despido recuerden apoyar con un buen like vamos a ir mejorando el paquete de Hyper Spin mes a mes y pues referencias tenemos muchísimas en nuestra comunidad de Telegram que ya cuenta con más de 700 miembros y que puedes acceder en el enlace de invitación en la descripción de este y todos nuestros vídeos me despido y será hasta una próxima oportunidad